La verdad que es lindo escuchar a algunas diputadas planteando que hoy los argentinos que viven bajo la línea de pobreza tendrán que agradecerle a las grandes cadenas de supermercados que se van a poner la mano en el corazón y le van a poner al banco de alimento toneladas de alimento para que los pobres de la Argentina, de este país que produce 400 millones de alimento y tiene el 30% de los argentinos bajo la línea de pobreza le tengan que agradecer. Eso se llama hipocresía. Déjeme hablar, diputada Carrió. Déjeme hablar porque yo la dejo hablar a usted. Y siempre le he escuchado con respeto. Diputado, a la presidencia. Por favor. La diputada también, presidente. Diputado.